La Cámara de Diputados aprobó hoy 45 días más de extensión del estado de emergencia de República Dominicana. Y encuentro correcto porque estamos todavía en el estado de emergencia de la pandemia. La pandemia no ha pasado, se está luchando contra la pandemia. Hoy se reportaron 14 muertos más. La pandemia está ahí, es una realidad. Estamos luchando con ella, estamos en el proceso de la vacunación. Pero hay que mantener una serie de medidas de excepción para poder enfrentar. Por ejemplo, vamos a suponer, no hubiera habido la posibilidad de actuar dentro del estado de emergencia para hacer las compras urgentes con el tema de la vacuna. Si hubiéramos tenido que someter a licitación las vacunas para comprarla en China, lo hubiéramos comprado en agosto. Porque la licitación, sí, hay en agosto. Entonces, esas son de las cosas. La gente cree que el estado de emergencia es simplemente, única y exclusivamente, para mantener el toque de queda. No necesariamente. Esa es una de las cosas que te da la oportunidad el estado de emergencia porque autoriza al Poder Ejecutivo a restringir el tránsito, algunos derechos por el estado de emergencia en que vivimos. Pero también hay otras situaciones que le da la facultad a la autoridad para poder enfrentar rápidamente cualquier situación que se presente. Entonces, yo considero el estado de emergencia como algo necesario hasta que esto esté bajo control total. Así es. Dicen los ejacos. La nómina de la policía es de más de 38 mil miembros, pero realmente trabaja la mitad o menos de la mitad. Porque nosotros sabemos dónde estamos. Y hay una parte bañando perros, cuidando fincas. Oye, Juan, yo fui hoy a un supermercado. Yo, estos ojos que están aquí. Un policía, vestido con una cosa negra, policía nacional. Y una chapeadora. No, no, no. Una señora. Empujándole el carrito. Y otro vestido de civil que también era policía porque tenía el cervello de ropa o seguridad. Tenía que ser de un cuerpo armado. Diciéndole, sí, coja ese. Coja ese. Coja aquel. Al raso que iba atrás, con un carrito, metido con una cosa que decía policía nacional. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Eso no va a terminar nunca. Tenemos al doctor Servio Tulio Castaño Guzmán en la línea telefónica. Buenas tardes, querido amigo. Él preside la comisión creada por el presidente de la República. Por eso le perdonamos que no haya venido a trabajar hoy porque él es miembro de este programa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Servio te indomina. No, pero mira, Juan. Déjame hacerte una observación. No es una comisión, es un grupo de trabajo. ¿Y ese grupo de trabajo se constituye en comisión o no? Ese grupo de trabajo va a crear subcomisiones. Porque es que el trabajo es muy amplio. Muy amplio, muy amplio, muy amplio. Son muchas las cosas que hay que observar. Lo importante es que he escuchado a gente decir, primero cuestionando el grupo de trabajo, segundo cuestionando el número. En fin, yo creo que lo importante en esta ocasión es la... Como le dije a Ricardo Nieves, que lo estaba acabando. Oye, Ricardo, no le hagas caso a nada de eso. No me dé por Dios. Porque tú vas a hacer un trabajo en beneficio del país, de la sociedad dominicana. Está preparado para ello. Y uno vive hablando por estos micrófonos. Y el día que el país o el Presidente de la República te dice, eso que tú estás diciendo, yo creo que tú lo hagas. Ven, ven, vamos a ayudarlo. Vamos a trabajar. Porque yo pienso que lo importante en esta ocasión, lo más importante, lo relevante, más que la creación de este grupo de trabajo, es que es evidente que hay una voluntad del Presidente de transformar esta institución. Así es, yo creo que es igual. Eso es lo primero. O sea, lo primero es que es evidente que hay una voluntad política. Esa institución que, dicho, ¿sabe paso? Este grupo de trabajo se crea. No es para destruir a la policía, ¿eh? Ni para desacreditarla. No, no fue para eso que a nosotros nos convocaron. A nosotros nos convocaron para que una institución que es clave del sistema democrático, en medio de esta crisis institucional que ella vive, sobre todo de credibilidad. Y es doloroso decir eso, porque hay tanta gente valiosa. Y yo lo sé porque yo conozco, por ejemplo, al director de la policía, a los miembros del Consejo, del actual Consejo Superior Policial. Hay que ver la calidad de cada uno de esos miembros y la voluntad que ellos mismos han manifestado de que la institución se transforme para bien. Es decir, se ha dado la ocasión para que cambiemos todo esto. La follondura. Pero, por supuesto, obviamente, siempre va a haber una resistencia que muchas veces ni siquiera, no necesariamente viene desde el interior de la policía de sectores determinados, sino de sectores externos también. Entonces, eso es normal. Todo lo que implica un cambio, todo lo que implica un cambio, todo, evidentemente de que va a encontrar una resistencia, sobre todo de aquellos que no quieren que esa institución se transforme. Entonces comienzan a desacreditarlo todo. Entonces, yo lo que le decía a Ricardo Nieves y a los demás miembros de la Comisión que nosotros lo que tenemos es que hacer nuestro trabajo. Que dicho sea de paso, nuestros trabajos están muy, pero muy, muy, muy bien planteados e identificados en lo que fue el decreto que firmó el Presidente de la República. O sea, nosotros vamos como grupo de trabajo, ¿verdad? Como grupo de trabajo que tiene como finalidad la transformación y profesionalización de esa institución. Nosotros lo que somos es un consejo consultivo. Silvio, Silvio, decíamos tanto Rudy como yo que, y te lo pregunto a ti ahora, te lo hago como una pregunta, si no era favorable, positivo, que en ese grupo de trabajo, como tú lo llamas, estuvieran integrados algunos agentes de la propia policía que se sumaran, o que ustedes se sumaran a ellos para juntos poder elaborar las propuestas que plantea el propio decreto. Pero mira, por eso es que estas cosas hay que socializarlas. Es que esta comisión, no es una comisión que anda de su cuenta, perdón, este grupo de trabajo, no es un grupo de trabajo de gente independiente, no, 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 no. Este es un grupo de trabajo abscrito al Ministerio de Interior. O sea, nosotros estamos abscritos como grupo de trabajo al Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano superior de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que la policía, en todo lo que serán, todos estos procesos, no se va a mantener al marren de las cosas que se hacen ahí. Para empezar, la representa el ministro, es más, y el propio director de la policía. En la juramentación ayer, ¿quién eran que estaban? El presidente de la República, el director de la Policía, el ministro de Interior, en fin. O sea, es que esta es una comisión abscrita al Ministerio de Interior. Esta no es una, 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 un grupo de trabajo autónomo que va a hacer una función de, no, nosotros lo que vamos es sobre la base de diagnósticos, inclusive ahí se van a contratar especialistas, locales y extranjeros. Por eso es que tú ves que el presidente está hablando de un año. Lo que pasa es que los niveles de desinformación que aquí se levantan, muchas veces yo no entiendo con qué sentido. Evidentemente, muchas veces, no, 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 no ayudan en principio, digámoslo así, a que la sociedad dominicana sepa cuál es la misión de ese grupo de trabajo. Pero nosotros no somos un, una, un grupo de trabajo autónomo que nos vamos a trancar en una oficina y que, que no creemos que vamos a hacer una especie como de Helio Nex y sus intocables, pero que eso no, pero, pero nada que ver, tiene que ver con eso. Silvio, tú has tenido idea de qué ha pasado con los reglamentos, ¿tú recuerdas que hace unos años participamos juntos? Claro. En la policía, Daniel Pou, tú, yo, en el proceso de esta naturaleza y a propósito de la época en que se estaba discutiendo ya la parte final de la ley orgánica de la policía, hablando de los años 14, 15, hace ya varios años. Sí, claro. Y se hablaba precisamente de que los reglamentos iban a hacerse para estar en paralelo en la ejecución de esa reforma, de esa reforma a la ley policial, o sea, la nueva ley orgánica. Finalmente, ¿qué se hizo con esos reglamentos? No, mira qué pasó, y eso es, y eso es parte de lo que serán las atribuciones de esta comisión. Fíjate, se hicieron muchos de esos reglamentos. Tú sabes que la ley número 590, que es la ley orgánica de la Policía Nacional del 2016, mandaba a que se instrumentaran 21 reglamentos. Muchos de ellos se hicieron, pero nunca fueron aprobados. Entonces, ¿qué pasó? Eso no permitió que la ley como tal en su totalidad se pudiera implementar. Se pudieron identificar algunas acciones en todo lo que tiene que ver con la seguridad social de los policías, pero todo lo que tenía que ver con el desmonte de la institución policial, todo lo que tenía que ver con la doctrina policial, todo lo que tenía que ver con el uso de la fuerza, todo lo que tenía que ver con el uso de las armas, todo lo que tenía que ver con la separación de un miembro de la institución, ya sea por evaluación de desempeño o por mala conducta, esos reglamentos no se aprobaron. Eso contribuyó evidentemente a que la ley no se pudiese implementar. ¿De qué es de lo que se trata ahora? De lo que se trata ahora es de recoger todo eso, hacer diagnósticos con personas, con especialistas. Por ejemplo, el perfil del policía de cara al nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. Porque hay gente que anda por ahí criticando, que no entiende lo que es eso. Entonces, sucede que la lógica de esa institución hace 11 años que cambió desde el punto de vista constitucional. Entonces, con relación a ese perfil policial, hay verdaderos expertos en esa materia que pueden nutrirle esa comisión con sus experiencias y hacer sus aportes y uno, finalmente, hacer las propuestas. Por eso que tú ves que dentro de la naturaleza del grupo de trabajo es que nosotros también somos un grupo de trabajo consultivo, pero también con una serie de obligaciones de hacer propuestas de cara a mejorar la parte normativa, de cara en todo lo que tiene que ver con los protocolos, pero voy a irte reitero, como aquí no, 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 la gente no, alguna gente no lee de manera transversal, por ejemplo, el contenido del decreto, no se han dado cuenta que la presencia del Ministerio del Interior y de la, cúpula de la Policía Nacional evidentemente de que estarán ahí de una u otra forma contribuyendo a lo que van a hacer finalmente los trabajos de ese grupo. Yo decía, Salvio Tulio, un poquito más temprano, que una de las cosas que me abriga cierta, no temor, sino, pero cierta incertidumbre es el hecho de que en ocasiones anteriores con otras situaciones hemos traído y adaptado a República Dominicana experiencias e incluso leyes y proyectos de otros países y que en una situación como esta, o sea, la implementación en las sociedades no son diferentes, por ejemplo, lo que pasa con los carabineros de Chile, o lo que pasa con la policía de Colombia, que con todos los problemas de Colombia es una policía muy eficiente y así por el estilo, pero cada uno tiene que estar adaptada a la situación de cada sociedad y entonces yo decía ojalá que no vayan a traer una cosa que aquí realmente después finalmente no funcione y volvamos a lo mismo. Por eso tiene que estar, ¿verdad? Tienen que participar aunque no sean miembros de los grupos de trabajo en las sesiones que sean necesarias porque se van a abrir sus comisiones o subgrupos, digámoslo así. Tienen que participar en los casos que sean pertinentes miembros de esa institución. O sea, tú deslindar un proceso de esta naturaleza a la institución eso no tendría ningún sentido. Y vuelvo y te digo, y oye, y parte de los argumentos para querer descalificar este esfuerzo es que a la policía no la van a tomar en cuenta. Pero, 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 pero a quién se le puede ocurrir? Es como que yo quiera reformar la ley orgánica de la Fuerza Armada sin tomar en cuenta esa institución porque eso no tiene ningún sentido. Claro. Pero ningún sentido. Entonces, yo creo, mira, todos estos esfuerzos, ustedes oyeron el presidente ayer? Yo lo oí. Ok, tú lo oí. 6 minutos 24 segundos. Tú viste, tú viste en el tono que él habló, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, tú viste en el tono que él habló. Pero tú te diste cuenta por qué fue que él habló en ese tono. Ajá. Parte de las críticas que nos están haciendo hoy o de quienes nos están criticando hoy esa es parte de la es que hay una resistencia. Sí, claro. La habido siempre. Es que hay una resistencia. Hay una resistencia que yo la considero natural, normal en todo este tipo de procesos. Hay gente que quiere que permanezca el estatus quo. pero sucede y eso se lo digo a ustedes ahora aquí que es una voluntad del presidente de la república. O sea, el presidente de la república tomó la decisión de que va a ser de la policía un órgano, un modelo de policía. a nosotros a los miembros de esa de ese grupo de trabajo que es totalmente heterogéneo. Hay gente que yo nunca pensé que iban a aceptar ser parte de un grupo de trabajo de esa naturaleza. Tú ya te referiste a uno y está ahí porque está consciente de que llegó el momento de poder dar ese salto. Ahora bien, tú hablabas de los reglamentos, hay que volver a revisar esos reglamentos porque esos reglamentos se hicieron en el 18 y sucede que la situación actual de la institución es otra. No, lo mismo que pasó cuando la policía era un organismo represivo del Estado. Tú ves. En los años después de post dictadura porque en dictadura no se cuenta pero después de post dictadura la policía sirvió como una alma represiva con el servicio secreto aquel y todas esas cosas y cambió ahora a una situación delincuencial. Claro, mira, ahí hay gente para que tú entiendas porque es para que la gente entienda. Otra cosa, esta es un grupo de trabajo que no es que está, que quiere suplantar ninguna institución del Estado, ese no es el caso. Este modelo que ha diseñado el presidente con la creación de este grupo de trabajo, eso ya se ha hecho casi en todos los países del mundo en donde la policía hoy son eficientes. Son eficientes. Parecería que sus asesores, eso fue lo que les recomendaron. Mira, búscate gente que no pertenezca al Estado, crea un grupo de trabajo, un grupo que sea multisectorial y entonces cree un grupo de trabajo que sí, evidentemente, tiene que estar adscrito al Ministerio del Interior y pónganse a trabajar y pónganse a buscar los expertos, a contratar técnicos. O sea, no se crean que nosotros somos esos 21 que estamos ahí, lo que dice que por nosotros mismos vamos a redactar lo que nosotros vamos a proponerle al Presidente de la República, porque eso no es así, aquí primero hay que hacer un diagnóstico, hay que buscar los expertos en cada una de las áreas. ¿Tú sabes quién es miembro de esa comisión? Mockien también. Sí. Tú dirás, ¿y qué hace Mockien en esa comisión? Dímpelo tú que yo me lo pregunté. Muy fácil, o pero se creó un instituto superior de formación policial y Mockien ha trabajado ese tema y hay un tema que tiene que ver con la doctrina. Además, Mockien es una intelectual. pero espérate, porque es que la gente que hace Servio Tulio en esa comisión es que nosotros venimos trabajando el tema no solamente de la reforma policial, sino el tema de la seguridad ciudadana desde el año 2002. O sea, nosotros implementamos proyectos con los ayuntamientos, con el Ministerio de Interior, en fin, y así tú agarras a cada uno de las personas que están ahí. Tú te vas a dar cuenta de que tienen o hay una razón por la que ellos integren esa comisión. Por ejemplo, el doctor Heredia. El doctor Heredia es psiquiatra. Hoy, cuando tú vayas a diseñar el perfil policial. ¿Eh? O sea, eso tiene un orden lógico. Toda la comisión de este país debe haber un psiquiatra. Y mira lo que te voy a decir aquí. Yo nunca me he metido en las redes. Ustedes me conocen a mí. Honestamente hablando de mí. Y no me he metido en las redes. Obviamente, la fundación tiene una cuenta. Pero yo como persona, como dirijo una institución, yo no puedo estar respondiendo a la gente. Así que yo, honestamente hablando, Juan, te digo que que quienes entiendan que esa comisión está de más. Bueno, yo no sé si esa, honestamente, sea la instancia para estar, no sé, honestamente hablando, te lo digo. Bueno, yo la veo bien la comisión. Creo que es un gran esfuerzo y espero que como existe en este caso, sí, una voluntad política expresada por el propio presidente de la República. yo creo que va a funcionar. Esta no es una comisión de veedores. Aparte, que hay gente ahí, entre los cuales estás tú, y está Ricardo, está Rosalía, está Carolina Santana, en fin, hay un grupo de personas allí que yo conozco hace muchos años, su probidad, su integridad, que no se va a poner de mojiganga, ni se va a poner de relajo de nadie, incluso ni siquiera el presidente de la República, que yo creo que tiene un interés real, que no está politiqueando con ese tema, porque es una preocupación social. a todos nos preocupa lo que pasa, a todos nos horrorizamos con el crimen de esta pareja, todos nos horrorizamos constantemente, cada vez que la gente de la policía violenta los derechos ciudadanos. No, y es importante también, tú sabes que es lo importante ahora, ponerse a trabajar, eso es lo importante, y en ese sentido, te comunico que ya la primera reunión mañana, no, va a ser el viernes a las 10 de la mañana, con la presencia del ministro del interior. ¿En un sitio secreto? No, porque esto no es... Dice el periódico de hoy, en un sitio que no fue especificado. pero tampoco nosotros podemos estar permanentemente. ¿Y cuál es el problema? Eso va a ser en el propio ministerio del interior, todo el mundo. Donde sea, está bien. Eso lo sabe todo el mundo, de por Dios. Y eso va a ser a las 10 de la mañana, obviamente eso va a ser a Puertas Acerrada, en donde va a estar el ministro del interior, y es muy probable y ojalá ahí esté presente el director de la policía. ¿Cuál es el problema? Es que aquí no hay ningún problema. Claro. Inclusive en el ministerio del interior ha ido asesores que son policías activos que van a estar dándonos asistencia técnica. O sea que yo creo que todos estos mitos ya que se comienzan como a construir, hay que irlo desmontando de entrada. ¿Tú ves? Lo importante es, son los frutos. Entonces vamos a ver de qué forma nosotros podemos contribuir a que esa institución mejore, se fortalezca, porque la realidad es que esa es una institución clave que nosotros tenemos que preservar y que en esta ocasión nosotros tenemos que contribuir a que ella no solamente su imagen mejore, sino también que ella se fortalezca y yo creo que esa es la intención del presidente. Bueno, pues gracias Servio Tulio. Adelante. Como siempre, agradecido de tu participación con nosotros constantemente. Ok, un abrazo. Igual para ti. A luego. Bien, ahí estaba Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de Institucionalidad y Justicia, Finjus. Sí, señor. Bueno. Presidente del Grupo de Trabajo Especial. Sí, de la comisión que era por el presidente. Dice, pero ahí te lo voy a ver en una comisión, es un grupo de trabajo. Así es el decreto. Bueno, está bien, pero un grupo de trabajo y comisión viene siendo en este caso casi lo mismo. Porque él dijo que se van a crear subcomisiones, no dijo subgrupo. ¿Verdad? Entonces, además, es un problema casi semántico. Y como es casi semántico y son, ¿qué hora es? Las 5 y 57 minutos, entonces es el momento de irnos a la pausa. Al regreso, tengo alguna persona de la línea telefónica. Al regreso, tenemos el comentario de... Orlando Gil y de otra entrevista. Orlando Gil y de otra entrevista. ¿Cierto? Me deja poco tiempo para yo decir alguna cosa que quiero decir. Vámonos entonces al cambio.